Vamos a dar inicio a la tercera sesión del Seminario de Probabilidad y Procesos Tocásticos de la Universidad. Agradecemos la presencia del Dr. Luis Antonio Rincón, que nos hizo favor de aceptar la invitación y nos va a dar una charla con título Fórmulas Recursivas para los Momentos de Ciertas Distribuciones. Luis trabaja en el Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias y es un profesor muy reconocido. Le damos las gracias y bienvenido Luis. Gracias. Ok, si me escuchan, ¿verdad? Que buenas tardes a todos. Muchas gracias a Fernando Baltazar por la invitación a participar en el seminario y por supuesto al resto de los organizadores del mismo. Entonces, esta es una plática más o menos sencilla. No se requieren muchos conocimientos de ninguna teoría avanzada de probabilidad. ¿Será suficiente con probabilidad 1? Entonces, es... ¿La licenciatura? Sí, sí, por supuesto. Yo creo que lo que vamos a ver aquí es entendible para cualquier estudiante de licenciatura que haya cursado por lo menos una materia de probabilidad. Entonces, el tema son los momentos de ciertas distribuciones y el resultado principal es que existe una fórmula recursiva para encontrar los momentos de una clase más o menos amplia de distribuciones de probabilidad. Entonces, lo que voy a exponer a continuación. Entonces, sí hay varias fórmulas aquí y me complace ver que tenemos suficiente espacio para escribirlas. Entonces, en algún momento voy a requerir también de su paciencia para ver todas estas fórmulas. Entonces, vamos a empezar con un caso fácil o más bien importante. Entonces, vamos a considerar una variable aleatoria con distribución normal de parámetros estándar mu y sigma cuadrada. Entonces, estamos interesados en los momentos de esta distribución y sabemos muy bien que la esperanza de esta variable aleatoria es mu y este, el segundo momento es esto mu cuadrada más sigma cuadrada. Entonces, este uno puede preguntarse de manera natural pues, ¿cuáles son los siguientes momentos de esta distribución? Tengo aquí una lista de ellas entonces voy a escribirlas y para lo que vamos a hacer a continuación voy a hacer un cambio de notación un poquito no estándar o no convencional pero muy frecuente en estadística. Nos vamos a referir a esta distribución como función del parámetro theta theta es un nombre estándar para un parámetro en estadística. Entonces, voy a cambiar estas expresiones entonces esto queda así voy a escribir el tercer momento que es theta cúbica más 3 theta sigma cuadrada se conoce también el cuarto momento theta cuarta más 6 theta cuadrada sigma cuadrada más 3 sigma cuarta ahora voy a escribir el quinto momento theta a la quinta más 10 theta cúbica más sigma cuadrada más 15 theta sigma cuarta voy a escribir el sexto momento lo voy a escribir porque lo podemos hacer y ya durante la práctica les voy a decir una fórmula fácil de encontrar estas expresiones el sexto momento es theta a la sexta más 15 theta a la cuarta sigma cuadrada más 45 theta cuadrada sigma a la cuarta creo más 15 sigma a la sexta me parece y uno puede seguir esta lista ok por supuesto uno puede calcular estos momentos a través de la función generadora de probabilidad y esto se puede escribir así la esperanza de e a la tx evaluando el t igual a cero suponiendo que esta que la función generadora de momentos existe que es este el caso en este caso la generadora de momentos es e a la tmu o t theta más un medio de sigma cuadrada t cuadrada evaluado en t igual a cero entonces respecto de estas expresiones surgen estas preguntas las ¡Gracias! Y, este, aquí hay los primeros seis momentos, a partir de allí podemos darnos una cierta idea de, algún indicio de si existe un patrón en esas expresiones, ¿ok? Es la primera pregunta. Y después, esto un poquito más ambiciosamente, ¿se puede encontrar una fórmula general para el enésimo momento de una distribución normal? Esa es la pregunta. Y, por supuesto, me atrevo a lanzar la pregunta porque sí sé la respuesta. Entonces, en un ratito les voy a decir cómo hacer esto. Ok, entonces, vamos a considerar la familia exponencial uniparametral. Es una familia de distribuciones. Las distribuciones que tienen esta función de densidad o de probabilidad, f de x, teta, van a depender de un parámetro teta, unidimensional, el parámetro, por ahora. Y tienen esta forma, f de x, teta. Ok, entonces, varias distribuciones de probabilidad, más o menos conocida, pertenecen a esta familia de distribuciones, para ciertas funciones a, b, c y teta, que dependen únicamente del argumento indicado. Ahorita vamos a dar algunos ejemplos. Entonces, es una familia más o menos conocida, y lo que vamos a hacer es... Creo que aquí me equivoqué. Debe ser z teta de x. Z teta de x, sí. Entonces, vamos a tomar este caso particular. Z teta de x es igual a x. Y vamos a hacer un cambio en la notación. Vamos a escribir log, logaritmo natural. Z teta de z teta. En lugar de z teta. Entonces, realmente, esta expresión dice la exponencial de x, por el logaritmo natural de z de teta, bajo estos cambios de variable. Ok, entonces, la x que aparece aquí como factor, se puede poner como exponente del argumento del logaritmo. Y el logaritmo y la exponencial se van a cancelar. Entonces, vamos a tener esta expresión reducida a teta de x. Y aquí tenemos cx a la teta. Perdón, c teta a la x. Y esto lo vamos a llamar familia ABC, por obvias razones. Una familia de distribuciones, cuya función de densidad o de probabilidad, estaba dada por esta expresión. Ejemplos. ¿Qué distribuciones pertenecen a esta familia? Entonces, nuestro primer ejemplo es la distribución binomial. De parámetros m y teta. No usamos n aquí, como es usual. Porque la n la vamos a utilizar para el enésimo momento en nuestra teoría. Y aquí debe ir p, pero vamos a ver esta distribución como función de ese parámetro p. Y nuestra notación genérica es teta. Entonces, esta densidad, perdón, función de probabilidad, es discreta. Y se puede obtener, o se puede escribir en esta forma, tomando a teta igual a 1 menos teta a la m. Tx igual a las combinaciones de m en x. C teta igual a teta por 1 menos teta. Se pueden hacer las operaciones mentalmente y ver que efectivamente estas expresiones, cuando se ponen en esta forma, llevan a la distribución binomial m teta. Para simplificar la notación, aquí voy a poner una indicadora para decir que esto, tomo esta expresión para valores de x entre 0 y m, que es el soporte de la distribución. Pero en este caso no es necesario hacer tan específico. Pero entonces, esta cosa es lo que determina el soporte. Principalmente, aunque no únicamente. Ok, ¿qué otros ejemplos tenemos? Vamos a dar cinco ejemplos, o cuatro tal vez, cinco. Este es el segundo, la binomial negativa. De parámetros r, teta. En este caso, este... A de teta es... O se puede escribir... Creo que la representación no es única, por cierto. Me parece que la representación ABC puede darse varias en algunos casos. A teta igual a esto, bx igual a r más x menos 1, x. Y falta que... C de teta... Sí. C de teta igual a 1 menos teta. Ok, esa es una representación. Entonces... Y recordemos que cuando r es igual a 1, se tiene la distribución... Caso de la distribución geométrica de parámetro teta. Tercer ejemplo, la distribución Poisson... de parámetro teta. En este caso, este... A de teta... es e a la menos teta. B de x es 1 entre x factorial. Y C de teta... es igual a teta. Ok. Ejemplo 4. La distribución gamma... de parámetros alfa, teta. Y en esta representación... A de teta es teta a la alfa. Bx es... x a la alfa menos 1... sobre gamma de alfa. Y C de teta... igual a e a la menos teta. Otra vez, recordemos que... cuando e alfa es igual a 1... tenemos el caso exponencial... de parámetro teta. Y finalmente... tenemos la distribución... normal... de parámetros teta. y sigma cuadrada. En este caso... A de teta... puede... escogerse como... e a la menos teta cuadrada... sobre... 2 sigma cuadrada. B de x es... 2 pi... sigma cuadrada... a la menos 1... a la menos 1 medio, me parece. A de teta... por e... a la menos x cuadrada... sobre 2 sigma cuadrada. y C de teta... igual a... e a la teta... sobre sigma cuadrada. Entonces, esos son... tres ejemplos que pertenecen... a la familia... ABC. ¿qué indican estos ejemplos? Que dentro de esta familia... hay distribuciones discretas... y continuas también... como lo muestran estos ejemplos. Y dos... que esta familia... puede contener distribuciones... de probabilidad... que dependen de más... de un parámetro. Siempre y cuando... veamos a uno de ellos... como el parámetro de interés... que es teta... y el resto como constantes. Que es el caso... casi cualquiera... de estas distribuciones. La normal... estamos viendo esto... el parámetro... y la sigma cuadrada... es una constante. ¿ok? Pero esta cosa... sí pertenece... a la familia... ABC. Ok. Entonces... para esta familia... de distribuciones... de probabilidad... tenemos el siguiente resultado... interesante... y este es el resultado principal. Entonces... sea X... una variable aleatoria... con función de densidad... o de probabilidad... F... F... X... Teta... en la familia ABC. Entonces... tenemos este primer resultado... C de teta... entre C prima de teta... por... menos... A prima de teta... entre A de teta... más... más D de teta... F... X... teta... es igual a... X... por F... de X... en teta... pues tenemos aquí... un operador... del lado izquierdo... es un operador diferencial... que si se le aplica... a F... lo que resulta... es simplemente... multiplicar... X... por F... y a partir de aquí... es inmediato... demostrar... que el enésimo momento... de estas distribuciones... existe... y se puede calcular... esta es la fórmula recursiva... anunciada... mediante esta forma... aquí vamos a hacer la demostración... de este resultado... y este... y hacemos algunos comentarios después... entonces... vamos a empezar... por el lado izquierdo de uno... entonces... C de teta... C prima de teta... por menos... A prima de teta... A de teta... más... B de teta... por F... que es de la forma... ABC... entonces... vamos a hacer esta operación... ok... voy a escribir todo otra vez... vamos a hacer la multiplicación... cada uno de estos dos términos... vamos a aplicarlo a este... a F de... de X... entonces tenemos... C de teta... C prima de teta... o más bien negativo de eso... A prima de teta... entre A de teta... por A de teta... B de X... C teta a la X... y luego más... C de teta... C de teta... C prima de teta... por... eh... la derivada... vamos a hacer la derivada de una vez... ok... la derivada respecto de teta... entonces esto es... A prima de teta... B de X... C de teta... a la X... más... A de teta... B de X... X... C de teta... a la X-1... B de X... a la X... B de X... Pues aquí debe haber... Or a la X... Este... sí las pueden ver... Entonces... esto va a cancelar... Esto... creo... Creo que sí. Gracias por la corrección. Me llevo telepáticamente. Creo que todo este término que está acá, cancela todo este. Sí, ¿verdad? C' entre C'. Entonces, solo sobrevive el tercer término. Y del cual, no estaba tan mal, ¿verdad? Este va a cancelar este que está acá. Entonces, bueno, no vamos a usar otro pizarro, a lo mejor podemos llegar aquí al resultado. ¿Qué tenemos al final? Sí, sí tenemos eso, ¿verdad? Ya está. Entonces esto es X por Fx de teta. Esa es la demostración del primer resultado. Y este, para el segundo resultado, un primer paso es, pues, tomamos el primero e integramos. Bueno, no. Vamos. Si multiplicamos uno por X a la N menos uno, e integramos, e integrando, se obtiene la fórmula recursiva. Entonces, aquí nos queda X a la N por la función de densidad o de probabilidad, sumando o integrando, nos da el enésimo momento. Y aquí al multiplicar por X a la N menos uno, el X a la menos uno puede atravesar todo esto porque este operador diferencial no depende de X. Entonces aparece acá. Y luego al integrar o sumar, ese integral o suma también atraviesa este operador. No depende de X. Entonces obtiene lo que aparece en el lado derecho de nuestra fórmula. Se pueden demostrar de varias formas estas expresiones. Creo que esta es una de las más rápidas. Ahora sí, vamos a hacer algunos comentarios sobre esto. Entonces, al principio parece un poquito increíble cómo un momento de una de estas distribuciones va a poder determinar el momento siguiente. Y uno no creería ese tipo de resultados. Sin embargo, el operador que aparece aquí no es una función determinista. Lo que quiero decir es una función que involucra una derivada. Y esto es lo que hace la diferencia. La derivada que aparece aquí. Entonces, por ejemplo, se puede escribir. Esto se vale para... Para N igual a uno, dos, etc. Entonces, para N igual a uno, por ejemplo, tendríamos que en primer momento, se puede escribir como menos C de teta, C prima de teta, por A prima de teta, entre A de teta, simplemente. Entonces, cuando N es igual a uno, esto es la identidad. Es la constante uno, que cuando se le aplica este operador diferencial, pues únicamente sobrevive este producto de cocientes, que está acá. Se puede calcular la varianza también, en términos de este operador diferencial. Pero también se puede escribir esto así. El enésimo momento es C de teta, C prima de teta, negativo, por A prima de teta, entre A de teta, más C de teta, entre C prima de teta, derivada a la potencia N, constante uno. Entonces, sería una fórmula general para el enésimo momento de estas distribuciones. Al ver esa expresión, uno tiene la intención de sacar la potencia N de este binomio. Sin embargo, esta expresión y esta son operadores que no conmutan. Entonces, no podemos utilizar el teorema del binomio usual para hacer esta potencia N. Habría que buscar una fórmula, un teorema del binomio para monomios no conmutativos. No sé si esa cosa existe. Pero se complica un poco esta expresión. Entonces, vamos a retomar los ejemplos y vamos a aplicar esta fórmula. Entonces, otra vez, en el caso binomial, M teta, pues tenemos la esperanza de X a la N, sustituyendo quienes son estas expresiones en esta fórmula, esto se reduce a M teta más teta uno menos teta, la derivada respecto de teta, del momento anterior, X N-1. Entonces, uno puede generar estos momentos. Ok. Pues se puede escribir algunos de estos momentos para la binomial. Entonces, solo para hacer énfasis, el momento cero, pues es uno. El primer momento, esto no lo sabemos de memoria, creo, M teta o MP, NP en general. El segundo momento es... Bueno, lo voy a escribir y después hacemos un ejemplo particular. M, M-1. teta cuadrada. Y otra vez, fíjense cómo ya puedo generar tantos momentos como quiera, simplemente aplicando el operador diferencial tantas veces como desee. Ok. Y este... La diferencia entre esto y la generadora de prueba, perdón, de momentos, es que allá hay que derivar y luego evaluar. Aquí no hay que evaluar, simplemente derivar. hay cierta diferencia allí. Aquellas expresiones pueden ser muy complicadas y estas expresiones, vamos a ver que este, pues no resultan ser tan complicadas. Una de las desventajas de este método es que si necesito saber un momento de una distribución con un valor particular de un parámetro, tengo que hacerlo en general y luego hacer la evaluación en ese parámetro. Esto es general, ¿no? Para cualquier valor de los parámetros involucrados. Ok, entonces vamos a escribir el tercer momento de la binomial. mteta más 3m, m-1, teta cuadrada, más m, m-1, m-2, teta cúbica. Aquí necesito su paciencia, voy a escribir otro, un cuarto momento. mteta más 7m, m-1, teta cuadrada, más 6m, m-1, m-2, teta cúbica, más m, m-1. Están factorizados de manera conveniente aquí. m-3, teta cuarta. Ok, así podemos continuar esto. Entonces, este... Entonces, esto puede sugerir una fórmula de este estilo. El enésimo momento se puede escribir como la suma para j desde 0 hasta m-1 de un cierto coeficiente xi, que depende de m y j, por los factores m, m-1, etcétera, hasta m-j, de teta a la j-1, j-1. Ok, por supuesto, esa expresión está sugerida por la lista de momentos. La pregunta aquí es ¿quiénes o quiénes son estos coeficientes xi, n, j? La respuesta es que son ciertos números que satisfacen esta ecuación en diferencias. j-1, sí, más j-1, xi, n-1, j. Y esto es para j desde 1 hasta n-1, y con condiciones de frontera o condiciones iniciales, esto igual a 1 y este igual a 1 también. ¿Cómo se demuestra esta relación? Pues este igualando las series de potencias que surgen. O sea, si estamos suponiendo esta expresión para el enésimo momento, ponemos esta serie de potencias aquí y ponemos la correspondencia serie de potencias acá, va a haber una igualdad de series de potencias, igualando los coeficientes se encuentra que este coeficiente xi cumple esta relación en diferencias. Entonces, ahora, voy a escribir quiénes son estos primeros coeficientes, por pura curiosidad, de esta forma gráfica, ya se escondió el pizarro, pero ahorita lo ponemos otra vez, este es 1, 7, 6, 1, 1, 15, 25, 10, creo, y 1. ¿Sí nos interesan esos coeficientes? ¿Qué son estos? Fíjense, aquí está 1, 1, 1, 3, 1, 1, 7, 6, 1, que espero sean estos. Sí. Y el otro momento que no está ya escrito de manera explícita es este. Por ejemplo, para este coeficiente, el 25, tenemos n igual a 5, corresponde al quinto momento, me parece, y j igual a 2, en la expresión anterior. Entonces, esta ecuación en diferencias dice 25 es igual a el del momento anterior, una j antes, que es el 7, más j más 1, que es, lo voy a indicar, que es 3, y el coeficiente de un momento anterior, la misma j que es 6, y esto espero que esté correcto, 6 por 3, 18, más 7, 25. Entonces, estos coeficientes, la forma de que se pueden generar es a través de aquella ecuación. Aquí viene algo interesante y creo que tal vez voy a poner aquí un pequeño comentario. la serie de potencias así como lo hemos escrito en este caso binomial del enésimo momento tiene n términos o n sumandos siempre y cuando esa n sea a lo sumo el parámetro de la binomial m. Es claro porque cuando n alcance el nivel m vamos a tener aquí ese factor que va a anular todos los términos siguientes. entonces por ejemplo para un caso extremo para m igual a 2 tendremos que el primer momento es m teta el segundo momento es m teta más m m menos 1 teta cuadrada ya no aparece el m menos 2 porque ya se ha se ha anulado voy a escribir uno último siguiente aquí es 7 cuadrada etc. ok entonces para m igual a 2 esos son los momentos de la binomial entonces lo que estamos haciendo realmente es viendo este arreglo restringido a los primeros dos las primeras dos columnas ok entonces este es el ejemplo de la binomial lo vamos a retomar en un momento solo para completar la lista de ejemplos tal vez tal vez debo retomar esas expresiones entonces para la binomial negativa este tenemos si sustituimos a, b y c en la fórmula recursiva tendremos que el enésimo momento se puede escribir como r 1 menos teta teta menos 1 menos teta la derivada respecto de teta del momento anterior a partir de escribir a partir de escribir una serie de expresiones puede uno sugerir también alguna expresión de este estilo para el enésimo momento de esta distribución y lo mismo podemos hacer con el caso Poisson esa es una fórmula bonita para el caso Poisson el enésimo momento se puede escribir como teta más teta de teta el momento anterior por supuesto conocemos una expresión para esta esta última ahorita la recuerdo eh déjenme ver si tenemos espacio aquí porque quisiera hacer algunos casos algunas expresiones para el caso Poisson entonces para la Poisson de parámetro teta tenemos este vean el primer parámetro es este teta ¿verdad? de la Poisson el segundo momento va a ser el operador diferencial aplicado a esta expresión y va a resultar ser igual a teta más teta cuadrada el tercer momento es teta más tres teta cuadrada más teta cúbica el cuarto momento es teta más siete más siete teta cuadrada más seis teta cúbica más teta cuarta ¿por qué escribimos estos momentos otra vez? pues porque podemos hacerlos muy fácilmente y con pocas probabilidades de equivocarse además entonces uno puede sugerir aquí el enésimo momento como la suma para j desde cero hasta n menos uno y si nj teta a la j menos uno que sería una expresión general para para estas sumas ok en donde si nj satisface ya no lo voy a escribir para ahorrar tiempo pero satisface exactamente esto se obtiene uno la misma ecuación en diferencias que la de la binomial esto no es sorpresa porque la binomial y la poasón tienen cierta relación entonces y aquí se puede clarificar un poco esa relación entonces para una binomial mp m sí mp aquí voy a cambiar el el parámetro no vamos a usar teta sino p porque acuérdense que vamos a hacer el límite cuando m tiene infinito y p tiende a cero de tal forma que el producto se va a acercar a teta por eso es que no llamamos a esto teta bueno este para esta distribución como vimos por allá de un lado aparece el término m m-1 etc m-2 hasta m-j p a la j-1 y esto se puede escribir como mp m-1p etc m-j j-p que converge a teta a la j-1 hay j-1 m-1 factores acá cuando m tiene infinito p tiende a cero con mp teniendo teta es decir se obtiene ¿dónde quedó lo de la poasón? no recuerdo bueno aquí está ¿verdad? es este o sea los factores mp desaparecieron y se convirtió en esto ¿ok? otra vez para la gama nada más para completar los ejemplos este podemos escribir la gama el enésimo momento es alfa entre teta menos d d teta el momento anterior pero ya existe una fórmula conocida para este caso igual en el caso exponencial vamos a finalmente y con eso terminamos la plática considerar el caso de la normal es el caso de la normal cuando sustituimos a, b y c en nuestra fórmula recursiva de allá arriba encontramos que el enésimo momento también es muy bonita la fórmula es teta más sigma cuadrada t de teta el momento n menos uno ¿ok? y de esta forma fue que encontré esta lista de momentos para la normal ¿ok? entonces creo que estas fórmulas no son conocidas o por lo menos no aparecen en wikipedia o google o algún artículo particularizadas así ¿ok? y cuando uno ve ese tipo de expresiones pues la fórmula misma le está diciendo a uno por favor programame en una computadora ¿ok? entonces efectivamente eso hice y este hay que buscar un lenguaje de programación que sepa calcular derivadas entonces pues encontré que un lenguaje de programación o un paquete llamado Sage puede hacer ese tipo de operaciones entonces voy a escribir aquí el código que utilicé para encontrar para programar esta fórmula y encontrar aquellos momentos de la normal es muy sencillo entonces primero ponemos bueno le indicamos que estas son variables entonces el sistema las va a tratar como variables estoy diciendo t y s2 t es de teta y s2 es de sigma cuadrada son variables no son alguna otra cosa m1 es una variable de inicialización y para n en este rango vamos a calcular el momento la m es de momento es teta por m es lo que dice esta fórmula teta por el momento más sigma cuadrada por la derivada de la expresión m respecto de la variable t y simplemente ponemos aquí print lo que se pone así moment n más uno lo puse en inglés es m punto le podemos poner nada más m pero para que escriba las cosas de la forma compacta le ponemos esto que está así algo parecido entonces va a empezar en m igual a uno que es este es el momento cero lo va a usar acá acá y va a calcular un nuevo momento m con esa nueva m va a entrar otra vez al ciclo y va a encontrar el segundo momento y cada vez va a escribir los momentos una forma de escribir todos estos momentos y es divertido porque con un simple clic claro después de la programación sale la lista de momentos de la normal lo sorprendente es que son exactos no me equivoqué porque las expresiones estas crecen mucho y con ese parámetro 10 lo hace en un segundo no se tarda mucho es simplemente un proceso de derivación de un polinomio de hecho entonces no es muy complicado para la computadora ok con ese programa pues este aquí no lo escribí todos como les digo pero imprimí los primeros 10 momentos y me hice esta pregunta ¿se puede encontrar una fórmula general para esto? pues lo primero que observé es que los momentos pares e impares no guardan la misma estructura o hay cierta diferencia entre unos y otros entonces solo me fijé en los pares y impares por separado y este y no encontré la ecuación de diferencias de hecho no la busqué pero de alguna forma llegué al resultado para la normal con esos parámetros los momentos pares se pueden escribir de esta forma esa fórmula no se conocía y este obviamente teniendo los momentos pares aplicando el operador diferencial pues uno puede encontrar los momentos impares ah bueno antes de eso lo que si se sabía creo es esto es una fórmula conocida cuando la normal está centrada si se conoce los momentos pares hay varias formas de demostrar este resultado esto es 2n factorial 2 a la n n factorial sigma cuadrada a la n cuando teta es igual a cero en esta expresión el último el único término que sobrevive es el último cuando k es igual a n y por eso es que toda esta expresión se reduce se reduce a esta y entonces decía el momento los momentos pares también se pueden escribir como como una suma de este estilo después de algunas operaciones algebraicas 2k combinaciones 2k k k factorial 2 a la k z2n menos 2k sigma a la 2k entonces estas son fórmulas para los momentos de la distribución normal que puede uno calcularlas directamente pero este esta cosa se ve muy bonita y muy compacta después de ver esta expresión el resultado 2 allá uno puede plantearse algunas preguntas y es lo con lo que voy a terminar la plática vamos a escribir esto como problemas o preguntas uno pues sería bueno extender el resultado a la familia exponencial o bueno al subconjunto de la familia exponencial multiparametral o sea en lugar de una sola teta en la familia exponencial o la familia que consideramos aparece por aquí sí aquí en la multiparametral esto se escribe como la suma creo que es algo así de c y teta y y x y tal vez la suma sobre y o sea hay varios parámetros tetas no solamente uno ok sería bueno ver si aquella fórmula también se vale este no sé cómo sería eso pero aquello es buena guía y y después pues surge el problema de caracterizar no lo puse quién es a teta pero aquella expresión el primer monomio vamos a llamarle a teta es una función de teta y el segundo el que dependa de la derivada de teta entonces caracterizar a teta de teta de tal forma que que el operador diferencial aquí si lo escribo sean los momentos de una distribución una distribución de probabilidad ok porque como procedimos antes empezamos con la distribución y encontrábamos quién es a teta y b teta ahora surge naturalmente la pregunta qué cosas podemos poner aquí de tal forma que esto efectivamente genere una sucesión de momentos de una distribución verdadera ¿se dan cuenta en los ejemplos las expresiones no fueron muy complicadas de la poesía me gusta teta más teta de teta es muy bonito entonces esas son preguntas que tal vez después investigue aplausos Gracias. Gracias. Bueno, mencioné en algún momento que parece ser que no hay unicidad en la representación, pero podría ser que cuando calculamos esas expresiones, que el operador tenga una representación única. Allí sí, eso podría suceder. Exactamente. Sí, eso es interesante, sí. Gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, lo que aproximadamente demostramos de continuidad es sobre los momentos. Los momentos sí tienen esa propiedad de continuidad. Sí, exactamente. Habría que buscar un resultado que estableciera esa especie de continuidad en el operador diferencial. Es muy interesante la pregunta porque estos resultados establecen otra relación, además de las ya existentes, entre probabilidad y ecuaciones diferenciales. Pero a diferencia de las cosas que conocemos de procesos, aquí no está involucrado el tiempo, sino que las derivadas son respecto de un parámetro que estamos suponiendo que se mueve dentro de un continuo de valores. Esa es una hipótesis que olvidé mencionar. Pero sí, efectivamente, esto establece otra liga entre estas dos áreas de las matemáticas. No, 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 no lo he considerado. No, 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 no. Claro, claro. Por supuesto, cuando uno ve esas expresiones, uno surge en ese tipo de preguntas, efectivamente. ¿Qué pasa con esas expresiones en distintas circunstancias? ¿Sí? ¿Cuándo uno mueve los parámetros o cuando algo tiende a infinito? Sí, no vimos ningún ejemplo, pero se queda cada uno de tarea. Efectivamente, prueben el operador con... O sea, vayan desglosando las expresiones y van a ver cómo es muy fácil. Por supuesto que es tardado y es laborioso. Pero digamos que el cálculo es más o menos fácil. Lo que podría no ser tan fácil es la factorización. Poner las expresiones o los polinomios en una forma reconocible o algo así. O adecuada para lo que uno quiera hacer. Gracias. 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 Gracias.